Gracias a esa puerca, o mejor dicho xenomorfo, que inspiró a toda una generación, podemos decir que Alien es por méritos propios un icono dentro del mundo del cine, un referente donde mirar, donde inspirarse para crear puro terror. Alien expresa la idea de aislamiento absoluto en el espacio, de ahí su eslogan, en el espacio nadie puede oír tus gritos. Una película llena de interesantes matices que daría para un vídeo mucho más largo que este. Aquí simplemente vamos a detenernos para examinar algunas curiosidades de Alien el octavo pasajero que nos han parecido dignas de mención. Empezamos con la conexión de Alien y el grupo musical de Who, y eso como se come. En la cámara en la que se encontraban los huevos podemos ver que hay unos láser de color azul, pues estos pertenecían al grupo de Who, que estaban probándolos en el escenario de sonido de al lado, y se los dejaron prestados. Y es que ante todo pronóstico la película no fue rodada en un planeta lejano, sino en unos estudios de cine aquí en la Tierra, cerca de Londres. Estos huevos, que tenían un complejo sistema de apertura hidráulico, eran muy diferentes a los que se veían en las fotos promocionales de la película. Y esto tiene sentido, porque en realidad ese material promocional fue realizado antes de tener una idea clara de cómo iban a ser esos huevos. Así que simplemente utilizaron unos de gallina con alguna capa de pintura a los que añadieron material extra para el relieve. La idea original era que estos huevos de Alien se encontrasen en el interior de unas pirámides gigantes como las de Giza, pero por tema de presupuesto optaron por introducirlos en la ya conocida nave abandonada. Por cierto, que el título original de la película no iba a ser el que todos conocemos, sino la bestia estelar. Además, la nave Nostromo tuvo el nombre de Leviatán en un primer momento. Creo que los cambios fueron para mejor. Al comienzo de la película, cuando despierta la tripulación, Lambert anuncia que la nave se encuentra próxima a Z2 Reticuli, un sistema de doble estrella que existe en la realidad. Se encuentra a 39 años luz de la Tierra, y parece que, para más Inri, en los 60 el matrimonio Barney y Betty Hill afirmaron haber sido secuestrados por extraterrestres de color gris de Z2 Reticuli. Ahí queda eso. Una de las características de este organismo perfecto es precisamente su sangre, que no es tal, sino más bien ácido. Y otra peculiaridad no menor era que babeaba de manera insistente. Pero, ¿por qué se decantaron por este espeso líquido los del equipo de efectos visuales? Fácil, en realidad esto no constaba en el guión. Sin embargo, el mecanismo que había en la cabeza del alienígena debía ser lubricado constantemente, y esto provocaba que el animalito echase baba sin parar. Ciertamente, este detalle hacía que el monstruo fuera todavía más terrorífico, por lo que decidieron dejarlo así. La siguiente anécdota es mítica, y creo que otros directores deberían copiar el método para más películas del género. Resulta que, en varias escenas, el director de la película, Ridley Scott, prefirió que los actores no supieran realmente lo que iba a pasar, simplemente que tuviesen una ligera idea. Así que durante el rodaje de la secuencia en la que el alien revienta el pecho de uno de los tripulantes, interpretado por John Hart, los actores reaccionaron de forma espontánea y real, ya que no se lo esperaban. Veronica Cargright no sabía que le iban a tirar tanta sangre. La secuencia fue rodada con cuatro cámaras enfocando al mismo punto, con el fin de dar mayor tensión a la escena. El orden en el que van muriendo los personajes tiene un porqué. Primero caían los actores más famosos para ir dejando para el final a los menos conocidos. Así que al principio muere el personaje interpretado por John Hart, mientras que el de Sigourney Weaver, que era una completa desconocida, llega a sobrevivir al final de la trama. Por contra, en el guión original no sobrevivía ninguno de los tripulantes del Anostromo. La teniente Ripley moría al final de la película y era el alienígena, junto con el gato, el único superviviente. Y aquí viene la fricada. Después, este octavo pasajero se comunicaría con la Tierra imitando la voz de Ripley para comunicarles que iba a regresar. Sin embargo, este final se descartó porque se consideró muy oscuro y desesperanzador. ¿La voz de Ripley, en serio? La elección de Sigourney Weaver como la teniente Ripley fue unánime y realizada por un grupo de mujeres. Ridley Scott pidió a varias mujeres de la oficina de producción que vieran las pruebas de casting, ya que quería un punto de vista femenino. Todas escogieron a esa chica anónima, una tal Sigourney Weaver. ¿Creéis que fue buena elección? Yo sí. Por cierto, que la llegaron a comparar con la mítica Jane Fonda. La idea original era que el facehugger, o en español el atrapacaras, fuese de color verde. Pero cuando hicieron una prueba en el set con el bicho, todavía sin pintar, al guionista Dan O'Bannon le gustó tanto este color carne humana que pidió que se quedara así para el rodaje. Entrenar a un gato para que se asuste en una película es una tarea algo difícil, por lo que el equipo de rodaje llevó un pastor alemán al set. Primero se colocaba una pantalla entre el gato y el perro, para que Jonsi avanzase, y una vez que estaba cerca, se retiraba para que el felino reaccionase y saliera corriendo tal y como vemos en la película. ¿Y de qué estaban hechos los huevos donde se encuentran los facehugger? Básicamente de restos de comida y material casero. Se añadieron restos de pescado, colorantes, vísceras de animales y huevos. Además, esto ahorraba en costes de producción, ya que no había que crear nada ni tirar defectos especiales. Y además, cumplía con su cometido, porque daban mucho mal rollo. Para grabar la escena de la autopsia del facehugger se utilizaron concretamente cuatro ostras, marisco fresco y un riñón de oveja. La verdad que daba el pego, ¿no creéis? ¿Y cómo hicieron para subir el alien a la nave? Pues con una idea muy rara y un tanto arriesgada. El alien violaría a un tripulante, dando lugar al nacimiento del facehugger. Además, insistieron en que tenía que ser a un hombre, ya que consideraron inapropiado que una mujer fuese la víctima de esta violación espacial. Para reducir costes de producción, los diseñadores de decorados crearon sets que fueran reutilizables. Un buen ejemplo de esto es la cámara del Space Jockey o ingeniero gigante fosilizado, la cual se modificó ligeramente para ser la misma en la que se encontraban los huevos. En esta película el ingeniero medía 8 metros, aunque en el lore de la saga su tamaño es de 3 metros de altura. Este tema, por cierto, se amplía en Prometheus y Covenant. En Alien el octavo pasajero, para acentuar su tamaño e incluso para que pareciese todavía más alto, lo que hicieron fue vestir a los hijos de Ridley Scott con el traje de los tripulantes del anostromo y filmarlos de espaldas. El director de Aliens El Regreso, James Cameron, se refirió burlonamente a este personaje como el paciente gigante de un dentista. El diseñador del xenomorfo fue el escultor y artista gráfico suizo H. R. Giger. En su concepción original, este monstruo tenía ojos, pero Giger insistió en que no lo estuviera para la película, ya que de esta forma se presentaba como un depredador sin emociones que cazaba únicamente a través del olfato. Y acabamos con una escena de sexo que nunca fue. Además de las connotaciones sexuales del alien, solo hay que echar un vistazo a la obra de H. R. Giger, había una escena subida de tono en la película que fue eliminada. Los protagonistas eran la teniente Ripley y el capitán Dallas, pero finalmente no se incluyó por el tema del presupuesto. Además que un coitus interruptus por culpa de un alienígena de mandíbula retráctil hubiera sido demasiado palbody, ¿no creéis? La verdad es que el no se muenca todo el mundo que fue eliminada. ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! ¡Curso os vio! Gracias por ver el video.